Buenas tardes Señor de los bancos Que Dios préstamo al megaproyecto Barro Blanco El proyecto Un proyecto de impuestos para nosotros Un proyecto de ilegal Un proyecto corrupto Un proyecto impositivo Donde que el gobierno panameño Nada más Ha querido escuchar La oficina de nosotros El gobierno sabe Cómo se maneja la política Aquí en Panamá Señora inversionista Nuestra objeción Lo ha dicho el compañero Teoripio García El presidente del Congreso regional El pueblo nobre No está pidiendo 500 millones Por eso Que nos libere El día 4 de abril Le dije en Panamá A la comisión del gobierno Hasta cuándo el gobierno panameño Va a entender Que la tierra de la comarca Jamás puede ser adjudicada Pues ahí vamos Y como ellos han protegido Lo ha hecho Ilegalmente aquí en Panamá Se han negociado Con los supuestos castigues Con los supuestos congresos Con las personas Con las que no deben Tener un pacto De este carácter jurídico O por una vía legal Señora inversionista En este momento El clamor De nuestro pueblo Mojes De los pueblos indígenas Aquí en la comarca Esta comarca Nos costó Años y vidas Para que hoy El pueblo indígena Dugar una comarca Para que respete No para que vengan Otra persona O gobierno de Panamá Personas Nacionales Internacionales Que vengan A ser obligados Otro derecho Que el otro pago No perdió Por lo tanto No le consumo Mucho tiempo Nuestra posición De hoy Es Que nos libera El último Palabra que les digo Para que les permita Al gobierno de Panamá De Panamá Que el proyecto Es bueno Si el proyecto Es bueno Que genera Energía limpia Por que no lo hace En otras provincias Que no sea La comarca De nosotros En otras provincias Hay río bastante En Panamá En Darien Golón En Heredas Veragua En Panamá Tiene provincias Tiene río también Si es bueno Por que no lo hace Aquella provincia Por las comarcas Nosotros Siempre seguiremos Peleando O exponiendo Al proyecto Porque la materia Prima Es la comarca Muchas gracias Muchas gracias Tiene la comarca